Movilizados y movilizadas en la gran marcha de la comunicación popular. Impulsando la comunicación popular en manos de las comunidades organizadas. Ratificando nuestro apoyo al comandante Chávez. Punto de encuentro, Plaza Venezuela de Caracas a las 9 de la mañana. De ahí saliremos a Puente de Aguno en la avenida Urdaneta. Comando Nacional de Comunicación Popular, misión 7 de octubre. Respeados y respeadas con Chávez.